Hola, buenas, soy Nico, estamos hoy en la tienda de Viladomar Tandorra y venimos a presentar una selección de calzado de trail running para media y corta distancia. Dentro de este tipo de calzado encontraremos polivalencia, pues se suele hacer calzado más específico que dentro de las ultras donde cubriremos muchas horas en la montaña y nos encontraremos mucho tipo de terreno y por lo tanto se busca un calzado más polivalente. Aquí podríamos encontrar calzado desde muy muy ligero para terrenos compactos, estilo este, o podríamos encontrar un calzado con un taco mucho más agresivo para terrenos donde haya mucho barro o el terreno esté más descompuesto y necesitemos del taco para mejorar la sujeción. Bueno, en primer lugar presentaremos la novedad S-Lab de este verano, que es la Pulsar, zapatilla diseñada por Kilian, la más ligera que hay hoy en día en el mercado y que aúna un montón de tecnología. Este calzado ha sido desarrollado durante varios años en la prueba S-Racional, que es una carrera que junta a los mejores corredores del mundo en diferentes disciplinas, asfalto, tanto como cross, como corredores de montaña y donde Kilian es un experto. Este calzado ha sido diseñado para tipos de carreras muy muy corredoras donde el terreno es más bien compacto. En la parte de arriba encontraremos un tejido que aúna el mesh de la Casa Salomón, que son los únicos que tienen este tipo de tejido, con el Matrix, que le da un poco más de empaque a la zapatilla. Una zapatilla de 185 gramos para aquellos que quieran volar por terrenos, digamos, medio fáciles. De la casa francesa Ride Light presentamos esta zapatilla con un taqueado mucho más agresivo que la que acabamos de ver. En este caso es una zapatilla muy muy cómoda, lleva tres puntos dentro del calzado que mejoran la amortiguación de ella y además un taqueado que nos va a permitir correr con seguridad en pendientes o terreno descompuesto. Otra de las novedades de este verano, la Flybektiv, una zapatilla súper ligera, la primera en incluir una placa de carbono al estilo corredores de asfalto que tanto se está viendo, con una suela polivalente, por lo tanto nos va a permitir correr y sacar un buen uso de la placa en terrenos más bien sencillos, pero que funciona bien cuando la sacamos a terrenos complicados. También utiliza el tejido Matrix en el upper para dar un poco más de resistencia al calzado. De la casa italiana, la esportiva, la Mutant. Es una zapatilla muy muy polivalente a pesar de llevar un taqueado muy muy grande y la suela fricción blanca que es la que más agarra y por tanto tendrá un pelín más de desgaste, pero es una zapatilla que hay corredores de espectro ligero que pueden llegar a utilizarla incluso en carreras de larga distancia. Lleva una buena amortiguación, por lo tanto, estabilizador y una forma asimétrica que agarrará muy bien, sujetará muy bien el empeine del pie para evitar derivas laterales. También de la casa la esportiva, la zapatilla Bushido 2, un clásico que han hecho un pequeño restyling el verano pasado. Una zapatilla también muy muy polivalente con un taco un poco menos agresivo que la Mutant, compuesto friction rojo que va a ser muy equilibrado tanto en agarre como desgaste y una placa que sujeta el pie para evitar torsiones y que sea más difícil torcernos el pie. Como veis en el calzado de montaña destinado no a distancias ultra podemos encontrar algunas especificidades pues ya sea para terrenos más blandos con barro o para carreras donde va a primar mucho la velocidad donde buscaremos zapatillas muy 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 ligeras y entonces es importante saber en qué cosas fijarnos para elegir bien y que cuando vayamos a realizar nuestra actividad pues la zapatilla nos acompañe y sea una buena compañera y no un estorbo. Para cualquier duda ya sabéis que podéis dejar un comentario aquí debajo o podéis acercaros a nuestras tiendas donde nuestros vendedores estarán encantados de asesoraros.